mi amigo mi compadre mi amigo mi amigo a ver eso no es chode eso vale como $3,000 ¿qué es lo que costó la fama? más dos espera una, dos, tres fondo, fondo, fondo fondo, 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 fondo fondo, 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 fondo yo estoy aprendiendo ahora vamos a quedar oye Tomala Tomala La tristeza de tu vida Otra ciudad, ¿no? No, no, hasta aquí ¿Cuándo aquí más? ¡Leo! ¡Nada, Leo! ¡Soy yo hijo! ¿No? Me suyo también amigo ¿Vis esa cosa? Tiene burbujas Y verdugas Por eso ¡Chumuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu ¿También la coma penso? ¡Sí! ¡No manches! Entonces ya es frutita, ¿no? Este señor está tan gacho Vale, que le pusiera, empezáramos a... Estamos a poner posición Va, ahora los que perdieron ¿Puedes venir por vida a las 10? ¿Qué es lo que me encanta? Mira, no ¿por qué? ¡No! ¡Ya está! ¡Una! 1, 2, 3 Ya, perdón De cosas raras Me dio mucho gusto verte, te amo Te extraño Yo te puedo ver el lunes Me escuchas, me oyes elements ¿Pero te dejó hacerte una peca? ¿Qué es eso? No sé, no sé No sé, no sé ¿Qué es eso? ¿Estás más? ¿Qué diabetes? Es sin azúcar Cinco, ¿esto cuándo? Eeee ¡Gracias! un reto que sea un rato contra mí a la cámara pero me lo tomo en completo o le dejo la mitad y después total tomas la otra mitad mi nombre es ari y esto es ya casa no peor irá directo a tus muslos y luego explotarás es como un menjorge a ver que viaje ha sido mi espera mucho agua tónica ya es como besarte ya lo hemos hecho es como embarazada es como pariendo no agárame la mano mi amor me dio 9 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 me quiero volver chan no está bien no está bien no está bien no está bien delicioso ¿verdad? mis felicitaciones al idiota que es a ver chicos a ver chicos la historia es importante me dijo que un día Florentino llegue y te diga entonces estaba Emiliano Zapata traía un suéter yo lo vi cálmate le hiciste reír eres un plagiador y tú no deja de grabar piénsalo ari piénsalo piénsalo cómo de que no cómo de que no piénsalo dónde están las bases dónde están los mentos no es muy mala pregúntala tío ah odio un montón primero la coca no no sería primero ah bueno como sea pero es un perseverador yo la muerdo pues esa es a mí soy ari y esto es jaca ay ya lo rompiste idiota pero échate más coca si hace efecto si si hace efecto te lo juro yo casi no 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 esos bastardos me mintieron escúpenlo por la vista por la vista no 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 FU schreiben llámale el vampirazo yo lo llamo gastritis nivel 2 mira esto sencillo